Música Mis amigos, nos encontramos ya en Veracruz Y hay un lugar que apenas uno llega, pisa suelo veracruzano Nos dicen tienen que ir, se llama la parroquia de Veracruz Y estamos aquí, en las puertas de ingreso Aquí vamos a conocer el famoso café lechero Los postres, los dulces, las bolsas envasadas con un café extraordinario Y lo primero, porque los turistas llegan a Veracruz Y esto es la parada oficial Así que señor director, cuando usted desee, adelante Bienvenidos a la parroquia de Veracruz Mis amigos, si uno viene a Veracruz, México Tiene que pasar por este lugar Tiene que pasar a saborear un sabroso café En la parroquia de Veracruz Qué interesante ver la cantidad de público que hay en el malecón esperando ingresar Y la culpable de que esto esté lleno es Clarita, que está conmigo Clarita, bienvenida a tu casa, bienvenida a Conexión Latina Muchas gracias Dani Los recibimos con mucho gusto aquí en la parroquia de Veracruz Me da gusto que puedas dar a conocer a tus televidentes Lo que es la tradición de la parroquia de Veracruz Un lugar icónico en Veracruz Que es una parada obligada cada vez que la gente viene y visita este puerto Un lugar de mucho arraigo, mucha tradición Y que ofrece a todos nuestros visitantes lo mejor de la cultura jarocha La calidez de su gente, el antojo de su comida La algarabía Eso es una mezcla de todos los principales elementos de la cultura jarocha Hay algo muy importante ¿Cuándo comienza la parroquia de Veracruz a deleitar a todos los visitantes? Porque todo el mundo al llegar acá en los hoteles Se habla la parroquia de Veracruz Cuéntanos un poquito cómo se inicia esta aventura del café Bueno, este es un lugar de muchísima tradición Allá por 1926, hace casi 96 años Estuvimos, inicia esta tradición del café de la parroquia Se llama así porque estaba ubicada originalmente al lado de la parroquia de la Asunción Que está en el Zócalo, en el centro de la ciudad En esta ubicación, este lugar era muy tradicional Porque bajo sus portales la gente se reunía a tomar café, a comer pan Como el que tenemos hoy aquí en la mesa Y ahí nació también en esa ubicación la tradición del café lechero Desde ese entonces, la gente que visita Veracruz Que es un puerto de llegada muy importante para México A través de su historia Entonces, en este lugar, después de 96 años Hoy estamos ubicados aquí Ya estamos aquí desde los 70's Este frente al malecón Aquí vemos llegar los barcos Aquí vemos todo el turismo frente al mar Aquí estamos ofreciendo todos los días esta tradición Aparte del café, ¿qué otros productos ofrecen? He visto pasar jugos, he visto pasar productos incluso que las personas compran para llevar El turista no se va Aparte de saborear el café lechero También puede llevar productos que ustedes elaboran Que ustedes envasan y que ustedes le ponen nombre y apellido ¿Ese es real? ¿Se puede hacer acá? Sí, claro Los visitantes, nuestros clientes, nuestros comensales Pueden disfrutar aquí nuestro gran café Nuestro tradicional pan El tradicional antojito mexicano a lo veracruzano Pero además, para llevar a casa el sabor de la parroquia de Veracruz Pueden también llevar el café, por ejemplo Tenemos el café molido, el café en grano Que nosotros mismos seleccionamos las mezclas Se tuesta, se muele, se envasa Y de esta manera te puedes llevar un cachito Desde el sabor de la parroquia a tu casa A ver, ¿cuál es el ritual? El ritual es hacer ¿Y eso es todo? Así es, esto es una tradición que yo llevo hace 100 años Hola, ¿cuál es tu nombre? Luis Ángel Oye, te están viendo allá en los Estados Unidos Te invito a todos que vengan acá a la parroquia de Veracruz Ah, claro que sí Vengan a tomarse un rico y delicioso café lechero Que aquí yo se los voy a servir A ver, vamos a ver cómo es esto A ver Increíble Señores, ¿qué exactitud? Hazlo despacito, por favor Porque esto yo lo quiero ver Uno, dos, tres A ver ¿Qué exactitud? Gracias, mío Clarita Es interesante lo que podemos observar Esto es algo maravilloso Así es ¿Ellos ensayan? Digo, todos los días se ensayan Pero tiene un origen muy interesante ¿Sabías que en los primeros tiempos de la parroquia de Veracruz El tranvía pasaba frente a la parroquia? Entonces, para anunciar su llegada Para anticipar al cafetero que saliera a servirle su café Hacía sonar tres veces la campana del tranvía Eso decía que ya estaba listo el café Él decía que ya se estaba acercando Para que el lechero saliera a servirle su café Clarita, una vez más Haz una invitación a todos los que te ven en los Estados Unidos Invítalos a tu tierra Invítalos a México México que abre los brazos nuevamente al turismo En esta apertura económica Que vengan a Veracruz Que vengan a saborear esto que es sabroso Manjar de dioses, como yo le digo, el café A la parroquia de Veracruz Así es Invitamos a todos nuestros amigos Que nos ven fuera de México Los recibimos con los brazos abiertos en México Muy contentos con el corazón cálido Los brazos abiertos Para que vengan a disfrutar Lo mejor de la cultura jarocha Aquí en la parroquia de Veracruz Todos los días De 7 de la mañana a 12 de la noche Estamos listos para recibirlos Y que disfruten este ambiente Esta gente Este sabor Este calor Este color de México Aquí en Veracruz No nos podemos ir de Veracruz Y usted como lo dijeron Si usted no vino Si usted no vino a la parroquia de Veracruz Usted no estuvo en Veracruz Este es un aparado oficial De ingreso Vengo por la mañana a desayunar Con mi esposo Que es maestro de música Y por la noche a tomar mi café Con mi camilla Que lindo Quiero que hagas una invitación A todos los que te ven allá En los Estados Unidos Invítalos a que vengan Invítalos a que vengan a tu México Que vengan a Veracruz Pues que vengan El que no venga aquí Al gran café de la parroquia No se pierde de algo bueno Porque todo está magníficamente sabroso Ahora con el esposo ¿Cuál es su nombre señor? Edmundo Huerta Cortés Cuéntanos un poquito ¿Se saborea el café realmente acá? Claro, claro Aquí es puro el café Que no le guste el café Pues hay una variedad de platillos Que el turista Inclusive la gente de aquí de Veracruz Los saborea Como es el pescado Bueno, una tarta de Relacionado con la ¿Cómo le llaman? El sabor El sabor del marisco Ahora ¿Cuántos años tienes viniendo A tomar tu cafecito acá? Aproximadamente Bueno, aquí Yo soy de Veracruz Y entonces Que mi papá Nos traía aquí a A tomar café Pues ya tengo Cerca de 60 años ¿Por qué? Desde muy niño venía con la familia Con la familia Qué lindo Señoras y señores Es sencillo Vengan a Veracruz Vengan por el malecón Y busquen La parroquia La parroquia es el lugar Donde va a saborear Un fabuloso café lechero Continuamos en Veracruz No me quiero ir De la parroquia Señores Qué delicia de café Realmente Es un placer Es un honor Estar en Veracruz Y en la parroquia Tengo dos amigos Que están conmigo acá ¿Cuál es tu nombre? Perla Perla ¿Por qué vienes Acá a la parroquia? Cuéntanos Cuéntanos por favor Yo sé que el café Te encanta Bastante Pero también ofrecen Otros productos Claro De todo Ah qué bien ¿Cuánto tiempo Vienes? ¿Vienes muy seguido? Pues bastante Tengo un niño De 13 años Y lo creíamos Aquí desde Vaya embarazada Hasta ahorita Tiene 13 años Él Y pues aquí estamos Y a tomar café ¿Cuál es tu nombre? José José El café delicioso Bueno Yo me tomo 4 o 3 tazas al día Pero este café Ese es muy especial Así es Es muy natural Es de aquí De la zona Y la verdad Es delicioso El que no El que venga de vacaciones A Veracruz Y no viene al café No vino a Veracruz La parroquia Conoce Veracruz Exactamente Sí Quiero que hagas una invitación A todos los que te ven Allá en los Estados Unidos Invítalos a que vengan A Veracruz Claro que sí Cuando puedan venir Al puerto de Veracruz Les recomiendo El café de la parroquia Es un café Muy tradicional De más de 100 años De historia En Veracruz Les recomiendo mucho Que vengan al café De Veracruz Al café de la parroquia Mis amigos Realmente es un honor Un placer Estar en Veracruz Se hizo la noche Parada obligada La parroquia De Veracruz Un café sabroso Delicioso Vamos a hacer Una breve pausa comercial Nos separamos dos minutos Tiempo para nuestros anunciantes Y volvemos con mucho más De este especial Aquí en Veracruz En Conexión Latina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!